¡Baila! ¡Baila! ¡Simple! ¡Frate de la cultura cultural! ¡Rupa y señor! ¡Con más fuerza, pasión y cultura! ¡Siempre demostrando el talento boliviano! ¡Sí señor! ¡Escúchalo! ¡Móntalo! ¡Siegueme! ¡Oh! ¡Aquí se vuelve, tibia! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí, mi amor! 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 ¡Ven a mí! ¡Entonces, métale! ¡Ven a mean, carcabeles! ¡Así, así! Sigamos, marcando el estilo ¡No son choritas, no son choritas! ¡No son choritas, no son choritas! ¡No son choritas, no son choritas!